De los pinos venía la orden, vivo o muerto queremos al hombre El amigo tanto que pagaba, a que le salieran con mamadas, son las crónicas de la batalla De repente se escuchan boludos, y aquel hombre sonrió no lo dudo Y en sus posiciones militares, gritaba no entra ni sale nadie Fuerna baja que ardía en las calles Hay rifles quien quiera quedarse, y no hay bronca quien quiera escaparse Y al final nomas hay dos opciones, y la cárcel no es para los hombres Yo le voy a dar hasta donde tope Al cabrón pa' que se rinda Arturo, no lo sacan vivo le aseguro No creo vaya a morir sin pelearse, subió tiro y empezó a dispararles Como en la película de Scarpe Mis respetos para los marinos, ellos a los tuyos, yo a los míos Sé que la orden la dio un alto mando, al mismo que aquí le estoy marcando Porque vergas me está traicionando Ya saben en que paro la historia, una mala entre tantas lindorias La palabra hoy está muy escasa, me confié y aquí voy en la caja Pa' Culiacán que es mi casa, su casa Música 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 Muernos y lanzaganadas, empotragas y pelleras Música Los cuchillos afilados, va a poder trozar cabezas Música Le atizaron a la lombra, torearon la mochomera Música Siente al dior y a la orden, desde la fija mirada Música Con la astucia de un felino, eficaz para la casa Música Unos le dicen el puma, otros el guayo le aman Música Música Guachitos y vitaleros, alertas y bien armados Música Porque la cuerda está floja, no piensen que soy un diado Música Respeto con gran señor, al botar blanca al mental Música Música La alianza de en el negocio, es un tesoro y valvable Cázares y Gonzalito, eso de sobra lo sabe El respeto de la gente, solo lo logran lograrse No hay que dar nada, pues yo no he asegurado nada Aunque esté revuelta el agua, y el águila está enjaulada El equipo sigue en cien, aquí no ha cambiado nada Al que no esté desesperado, le doy viajes de interés En un viaje de primera, directo para el infierno Sin escala, sin retraso, cortesía de mi cuerno De la nave con solito No me gustan las pantallas, porque el trabajo de artistas Es diferente a mi chamba Ellos tienen que lucirse, y yo también en el agua Recuerdo cuando el anzuelo, lo tiraba pa' tantearle Si se enredaba la piola, al charco había que aventarme Pero ya pronto la pesca, se me hizo redituable Aquí estamos a la orden, tenemos lo suficiente Dinero que cosechamos, compartimos el banquete Porque donde yo me siento, también se sientan los hielos Despierto en la madrugada, porque se me huele el sueño Es que estando bien dormido, se revela en mi cerebro Cuando no aguanta del hambre, bebo un brinco y ya no duermo Yo no trafico el boxeo, soy enemigo del pleito De amigos y familiares, solamente me rodeo Y si me ves el cansancio, en un amacá me acuesto En mi chamba soy el jefe, en palabras soy de ley En mi casa soy el tronco, del medio pa' sostener A los que cuando me abrazan, me dicen apajo él Un amacá me acuesto Un amacá me acuesto Ya se nos vuelvo tan blancas, ya brinco las trancas Para el más allá Pero esto no se ha acabado Y deje el legado en manos de mi carnal El estado en Sinaloa, el rancho La Palma Extrañarán mi poder También todita mi línea, de barba cerrada Y ahora mi muerte tan cruel Adiós Querétaro lindo, Cuernavaca hermoso Y mi grande Monterrey Mi culiaján, Sinaloa, de Obregón, Sonora Donde dejé mi querer El águila en pleno vuelo Se hallaba volando, cuando el ataque empezó Y con todo mi dinero, controlé al gobierno Porque un cabrón se vio Luis y Julián ya se fueron También Sergio Vega, mi compadrito también Aprendan bien sus funciones También sus corridos Que están conmigo también A fin en el bajo sexto Que se oiga bonito El gabanel y también Y cantenme la ayudante A peleando cabrones Y brinden por mi otra vez Adiós mis carros brindados Mis lujos, mis menas Mis armas de alto poder Preferí mejor la muerte Que ser prisionero Y ya que no han de tener Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los panteros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron dimas de León Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los malvalientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansal Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garzatevil Hayan negocios que se sentan Los pistoleros de fama Un ofensa no lo olvidan Si se mueren en la raya No les importa la vida Las tranciones son testigos Que es cierto no son mentiras Así se están acabando Todos los maldecidos Todos los maldecidos El de aquí se recuerdan Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos No solo para visitar Gracias por ver el video. 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 De aquel video. Gracias por ver el 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 video. Que tomando las penas se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida Yo quisiera que fueras luchosa Como yo para amarte lo he sido Nadie sabe el bien que tienes Hasta que lo he perdido En tu casa te espera una santa La mujer que el mundo te ha traído No destroces tu vida tomando Porque no lo has merecido Es la historia de un hombre Que una noche se paseaba Y al mirando a una morena Sin pensar se enamoraba Fingiendo que su presencia Al momento lo hechizaba Cuando se sentía muy triste A un amigo fomentaba Yo que vivo entre caballos Y necesito una potranca Acompáñenme mi amigo Quiero ver a la bruja blanca Que unir a la bruja blanca Y se acercaba y lo besaba En el momento sentía que yo le comportaba En el momento sentía que yo le comportaba Le servía como amuleto Donde quiera la llevaba Que bonito es el amor Muy tierno le confesaba Contigo lo tengo todo Y así no le tengo a nada Como una mujer valiente Por su vida afrentaba Bruja tan que eres hermosa Rubia de cuerpo bonito Ya me tienes entropado Con caricias y besitos Quédate aquí a mi lado Porque yo te necesito